empieza a generar un montón de errores y no vamos a poder ir probando como me gusta a mí que es hacer poquito y probar, hacer poquito y probar, hacer poquito y probar esa siempre va a ser la estrategia de un buen programador bueno, entonces siendo así, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a este método login ya le pasamos los datos, el valida, cuando le presionan aceptar él va a validar que los datos sean válidos, entonces lo que él hace con validar es que él le dice mis datos, validar usuario, entonces este primer método que es el método validar usuario, por aquí lo tenemos en la clase datos la clase datos tiene por aquí un método por aquí lo puedo buscar porque ya son muchos, aquí tenemos el método el método validar usuario, vamos a construir este mismo método validar usuario vamos a hacerlo ya con base de datos, entonces vea como va a ser eso de chévere, entonces aquí ya no vamos a utilizar un arreglo en memoria sino que ya se nos facilita, nos va a facilitar la base la base de datos, no significa que sea más complicada las cosas por el contrario, algunas cosas nos van a facilitar mucho la vida entonces vea pues lo que vamos a hacer va a ser un método, se va a llamar igualito validar usuario le vamos a pasar el usuario y la clave y entonces vea pues lo que vamos a hacer aquí entonces aquí voy a, por el momento voy a eliminar toda esta lógica que tiene este validar usuario, porque lo vamos a construir desde cero entonces bueno, lo que vamos a necesitar para poder hacer una consulta en la base de datos, vamos a necesitar un objeto que es de la clase statement entonces le decimos aquí, vamos a definir aquí perdón, antes de eso vamos a definir aquí una instrucción vamos a definir aquí un string que va a ser un string de tipo vamos a colocar una variable llamada sql y va a ser la consulta que vamos a hacer en la base de datos ¿cuál va a ser la consulta que vamos a hacer? vamos a decirle select ojo a este select si nosotros le decimos select1 ¿qué significa? no significa que estamos seleccionando ningún campo solamente la consulta nos va a devolver o el número 1 o nos va a devolver nulo si no existe lo que le vamos a decir from y aquí le decimos select from la tabla que deseamos buscar entonces aquí va a ser incluso sobre la tabla usuarios entonces select1 from la tabla usuarios y aquí le vamos a decir where y vamos a incluirle el criterio de búsqueda donde el campo id usuario sea igual abro comilla doble al usuario que me van a ingresar enseguida lo colocamos y le vamos a colocar aquí la clave sea igual a la clave que me van a pasar entonces esta va a ser mi instrucción y obviamente vamos a cambiar acá vamos a cambiar aquí esto lo vamos a cambiar aquí por el usuario que nos pasan como parámetro y la clave la vamos a cambiar acá por la clave que pasan la clave que nos pasaron como parámetro entonces esta es la instrucción ahora voy a empalizar un poquito esta instrucción porque normalmente no es bueno que nos quede así esa va a ser la instrucción cl asterisco from usuario where usuario igual a tag para hacer un query realmente nosotros no necesitamos nosotros no necesitamos que nosotros no necesitamos hasta el momento no hemos tirado el query pero para poder ejecutar el query necesitamos un objeto statement cualquier interacción que vamos a hacer con la base de datos vamos a aclarar aquí un objeto un state entonces le escribo yo aquí state statement y aquí está el statement de java sql este es el que vamos a seleccionar vamos a definir un objeto llamado st y ese statement le tenemos que decir que es igual a mi conexión y la conexión es cnn punto y tiene aquí un método que se llama create statement simplemente eso esta instrucción si ustedes se dan cuenta automáticamente saca un error porque puede que crea el statement o no crea el statement normalmente las cosas que van con base de datos tenemos que enmarcarlas en un try catch que es lo que vamos a hacer ahora cojo este cosito y le decimos surround statement o surround block mejor para que me coja todas las instrucciones with un try catch es que si no lo puede hacer pues simplemente va a sacar acá un error entonces ahí ya deja de sacar el error ahora lo que hacemos luego es que vamos también a ejecutar un objeto de la clase result set si yo quiero obtener resultados de la base de datos lo almacenamos en un objeto llamado tipo result set este objeto result set va a ser rrs y result set va a ser igual al statement punto execute query entonces aquí tenemos un método llamado execute query y le estamos pasando el string ahí si ejecutó que puede pasar puede pasar que haya encontrado o sea que es lo que pasa con el query le estamos diciendo seleccione el unito a mí realmente el uno ahí no me interesa sino que me interesa que tenga o no tenga resultados le estamos diciendo select 1 from usuarios where id usuarios sea igual al usuario and clave sea igual a la clave entonces aquí lo que estamos haciendo es tiramos el query entonces que es lo que pasa puede pasar en este momento lo que pasa es que él dice ah como así si lo si lo encontré no lo encontré entonces si hay un usuario que si digamos yo le digo búsqueme el usuario maría con clave 50 y no hay ningún usuario con clave maría el result set no va a devolver nada pero si decimos busque el usuario zulu por ejemplo como lo tenemos acá si le decimos examinar si busque el usuario zulu con clave 123 lo va a encontrar entonces si esas dos condiciones se cumplen el result set va a devolver resultados como le preguntamos eso le decimos irs que es donde nos queda punto tiene un método que llaman es si result set punto next significa que si el usuario es válido entonces vamos a decirle return true si no o sea y si 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 result set punto next es porque llego acá porque el usuario es válido y si no encontro nada o sea si result set punto next no entonces le podemos también colocar aquí un de lo contrario para que quede más claro de lo contrario le decimos return false y aquí tenemos nuestro método validar usuario con base de datos bueno en caso de que haya algún error que nos muestre el error en el en la parte en el log de errores y le decimos return false esto lo pongo aquí para que me deje de sacar errores ahí está entonces le decimos public boolean validar usuario le vamos a probar a ver si esto si está funcionando como nosotros dijimos entonces aquí tenemos la clase datos con su constructor y el primer método que hicimos en datos 2 fue validar usuario ahorita si vamos a la parte de login entonces cuando llegamos aquí a login digámosle mis datos ya digamos mis datos 2 y le decimos validar usuario le estamos pasando lo mismo si no nos devuelven dice su usuario y contraseña incorrecta de lo contrario si si lo devuelve correcto entonces que es lo que vamos a hacer ya lo que estamos haciendo aquí es ya lo que estamos diciendo es vamos a jalar los datos del formulario entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente aquí tenemos el formulario principal le estamos pasando datos pero también pasemosle datos 2 entonces vamos a irnos aquí primero al formulario principal en la parte de código nosotros tenemos aquí un objeto que se llama de la clase datos tenemos ahorita de la clase datos 2 creemos el objeto mis datos 2 y esto lo vamos a ir haciendo así mientras hacemos la migración y aquí importemos la clase datos 2 y así como tenemos el método set datos vamos a decirle mis datos vamos a crear el método set datos 2 decimos de datos 2 mis datos 2 y a mis datos 2 llévele mis datos 2 listo ahí quedó entonces simplemente cuando llamemos aquí al login vamos a decirle mi principal no solamente involucremos los datos sino que pasemosle set datos 2 mis datos 2 que es otro concepto listo ahí está ahora le estamos diciendo que le estamos diciendo estamos obteniendo un método que se llama getperfil aquí tenemos en mis datos 2 le estamos pasando el perfil del usuario pero antes de empezar a meterle antes de colocarle más métodos vamos a decirle vamos a correr el aplicativo y vamos a probar que al menos nos esté conectando con la base de datos y aquí está sacando un error entonces aquí dice un conoff carácter aquí hay un problema vamos a mirar que es lo que está pasando no está pudiendo conectar la base de datos venga miremos aquí en datos que fue lo que pasó aquí le estamos diciendo por qué no lo encuentra vamos a ver vamos a decirle class for name con my driver vamos a poner aquí un punto de parada a ver dónde es que me está reventando exactamente vamos a revisar qué pasó con esto él entró aquí vamos a ver my driver string aquí cuando intenta hacer la conexión él aquí y se da cuenta de que tarán no encuentra quien está sacando un error venga voy a espantito yo pauso aquí un momentico necesito pausar bueno entonces como se dan cuenta aquí tenemos un problema y creo que es con el driver de conexión de la base de datos entonces vamos a solucionarlo lo que voy a hacer aquí es que voy a quitar este driver este driver no me está funcionando el que me trajo el netbit por defecto y lo que vamos a hacer es lo siguiente en la página en esta en esta página que encontré yo acá encontré aquí el driver un driver de sql que si me da que si me dio resultado entonces aquí le dicen driver de mysql y lo vamos a colocar aquí yo recomiendo colocarlo en la misma carpeta donde estamos trabajando en netbit projects esto se llama java escritorio con base de datos vamos a guardarlo ahí voy a quitarle este este uno guardar y ahí está entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a irnos aquí en nuestras librerías vamos a decirle addjar folder y digámosle que este lo encontramos donde lo tenemos en netbit projects tenemos java escritorio con base de datos y vamos a agregar este conector entonces vean que al momento de agregar este conector ya tenemos otro conector diferente que se llama un conector llamado de otra versión bueno aquí mi login le estamos cargando aquí el objeto datos pero antes de que se me olvide porque si no nos saca error también cargamosle también el objeto datos 2 y cuando llegamos aquí al formulario de login aquí nos damos cuenta ya estamos preguntando mi datos 2 y estamos validando el usuario y la clave vamos a probar acá entonces estarán bueno la buena noticia es que si se dan cuenta aquí en el debugger no sacó ningún error y vamos a validar con usuarios de la base de datos recuerden que los usuarios que nos va a validar ahora válidos de la base de datos si miramos aquí en usuarios examinar tenemos el usuario Zulu con clave 1, 2, 3 y el usuario PP con clave 1, 2, 3 nos debe validar solamente con entonces si le decimos Zulu clave 20, 20 aceptar entonces nos dice que usuario clave incorrecto pero si le decimos Zulu clave 1, 2, 3 aceptar ingresa al sistema este validar es un validar muy chévere porque es un validar de si ingresamos con el usuario Pepe Pepe recuerden que no está en la parte de no está en el archivo plano Pepe con clave cualquier cosa nos va a decir le decimos aquí aceptar aquí sacó bueno sacó error porque no tenemos digamos contemplado el tema de